A Dios que en los jardines hay un señor que le llaman Francisco de frente, que quiere comprarme la esquina de la mamá mía y yo obligado, él le quiere que yo se la compre un millón y yo le dije que no, yo no la vendo un millón y me la estaba cambiando por una casa que tiene ahí la de un policía y me estaba devolviendo 300 mil pesos y yo le dije que no y él aparece y le cayó de frente de la casa que me la estaba cambiando y después me la estaba cambiando por una guagua. ¿Y por qué usted está acá a todo el mundo a machetazos? A los niños también lo ha herido. No, yo nunca he herido a ningún niño por ahí, yo es al contrario, yo mejor hago obras de caridad y hago donaciones en ese barrio y a los niños lo trato bien y lo respeto y siempre mi mayor respeto también a la gente mayor. Pero en los videos lo que se ve que usted ahí está en línea. Y tengo a usted los testigos, oiga, mandan gente que me le fajen a Pedral a casa y me le dañaron el contador cuatro veces y yo fui a la del norte y me reporté allá y lo arreglaré y después lo dañaron de nuevo. Y usted es conchero, usted es conchero. Yo soy conchero y peluquero. Supuestamente que cada vez que usted no hace dinero conchando y que lo taca ahí. No, no, porque hoy lo que pasa es que cuando yo subo allá dañan el contador y la casa me oscura. Entonces manda a un hombre, lo ha mandado diez veces a las dos de la mañana y el hombre llamándome que le pagó para que me matara. Dice que usted tiene consumo de droga también. No, yo no consumo de droga, yo lo que bebo un chac café y bebo mi cervecita como normal, como todo el mundo. Mira, mi hija decía que usted me dio una niña de un botón de botella que está con todo. No, la niña, la niña, esa niña estaba jugando arriba de una barrica y se aduñó con la barrica. ¿Y usted no se entonces? No, y los muchachos que le pagaron a Pedra a la casa, yo salí para afuera furioso. ¿Cómo se llama? Le pusieron el Ñingo, me le tiraron un pedazo de droga arriba de la casa y un viaje gotera que donde yo duermo no puedo dormir. Le me cae un viaje gotera. ¿Ahora le dicen que tú andas con un corin agonazando? No, no, no. ¿Y hay un video o tú andas con un corin? Yo no, yo, pero no amenazando sino lo que le pagaron a Pedra a la casa. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Yo no le hago daño a nadie. Ñingo, tu nombre completo, ¿cómo es? Eh, Luis Alberto Tejada. Bueno. Y ahí tengo todos los testigos que yo siempre a los niños que van allá les regalo de 10 pesos y que les regalo, tenga sus pedazos de salame, que su yogur, su refresco. Y yo hago siempre obras para allá y toda la gente. Oye, antes nos cuidaban uno con el otro y lo que están haciendo daño son los allegados. Pero esa botella que tú lanzas, ¿a quiénes tú se la lanzas, la botella que tú rompes ahí? No, porque me tiraron un par de piedra a la casa y yo salí con dos botellas. ¿Cómo tú salís? ¿Cómo tú salís? Yo salí con dos botellas, sí, porque le tiraron piedra a la casa y usted del lado mío si le bajan a Pedra a la casa suya y le dañan el contador, ¿cómo usted sale? Hay gente que sale con una escopeta y yo salí con dos botellas. ¿Y un colín? Y el colín, pero el colín después que me dio los dos palos, el amigo de él, me dio un palo y con el palo rompió los dos contadores. Nosotros tenemos una situación en los jardines respecto a un señor que le llaman Ñingo. Nosotros vengamos a hacer un promedio de 10 años luchando con él porque la familia lo envió para allá a él y él lo que vive diciendo es que si no le compran una casa que él tiene, él le va a muchachar para allá y se va a matar a él. Él cuando sale a conchar y no hace dinero, llega rompiendo botellas con un machete que tengo los videos aquí cuando él sale con los cosas. Yo lo vivo aconsejando y lo que me dice es que yo de que lo mandé a envenenar 10 veces. Bueno, yo como presidente de la Junta, lo que le pido a las autoridades es que hagan el favor de ver qué medio se les busca este problema porque no podemos estar con una zozobra, con un manate así, donde él dice que mata dos o tres y se mata a él. Dice que Fran de que lo envenena por acotado. Entonces, que el agua se la envenena, que el café se la envenena. Eso no se puede estar con ese can. Entonces, la familia parece ser que lo han hecho a un lado, no sé, no sé qué es lo que le pasa a él con la familia. En este caso, con nosotros, no podemos estar con un can en la comunidad y hay que resolver ese problema. Que no lo suelten, que no le den fianza, que no le den fianza porque ustedes tienen que tomar en cuenta que es la vida de ocho a diez niños en peligro. ¿Y hasta que los niños también? Claro, que si él amenazó anoche con quemar los tres nietos míos. Claro que sí, estaba explotando botella, que estaba explotando botella. La nieta mía tiene una herida, porque la hija mía trabaja en la banca y la niña va a la banca. La nieta mía tiene una herida de 15 puntos por fuera y 7 por dentro. Oíste, aparte de eso, él vive explotando botella, él vive amenazando y vive con un colín en la esquina, tiene un zozobra ahí. La niña, 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 la